Pero bueno, viene una agenda interesante y que lo implica, implica la región, que es la próxima inminente cumbre de la CELAC, ¿verdad? Así es, así es. Por lo tanto, bueno, vamos a... Importante porque, bueno, marca una continuidad, ¿no? De México primero y Argentina después, una CELAC que hoy por hoy es el único ámbito donde se reúnen todos los países latinoamericanos sin exclusión de ningún tipo, y para conversar de los temas que lo preocupan y con una fuerte presencia de las máximas autoridades de cada país a la hora de estos encuentros y debates, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas en este nuevo encuentro de CELAC? Bueno, por lo pronto sería la última reunión de este año de la presidencia argentina, se eligen nuevas autoridades, habrá que ver qué es lo que ocurre. Es una reunión que está muy marcada por el reingreso de un país hermano y tan querido como Brasil, este Brasil de Lula, que vuelve al redil, digamos así, después de las barbaridades en el plano local e internacional que ocurrieron en el país hermano. Así que ese hecho ya es muy importante. Tengo entendido que Lula incluso va a estar presente, a pesar de que tiene una situación ahí en Brasil que generalmente lo tiene muy atento, pero considero, me consta, una prioridad absoluta estar presente en una visita de Estado en Argentina y después participar en la CELAC, ¿no? Carlos, usted sabe que todo lo que sea las alineaciones o los hilos conductores en la región son tema de discusión en Argentina, ¿verdad? Y ante esta inminente cumbre de la CELAC, juntos por el cambio, digamos, la oposición, el matrismo, está intentando, bueno, desprestigiar el encuentro, hicieron una presentación, una denuncia ante el Poder Judicial, contra el presidente de Venezuela, Maduro, el de Cuba, el de Nicaragua. Pero, ¿qué nombre se le pone, Andrea, eso? A mí no se me ocurre mucho, es un mamarracho, es un papelón lo que han hecho, y que además hay miles de ejemplos de donde han incurrido ellos también, y digo ellos porque en esto existen ellos y nosotros, ¿no? Lamentablemente, y esta es una demostración. ¿No? Ellos cuando tuvieron la posibilidad de trabajar en el proceso de integración latinoamericana no hicieron absolutamente nada, desmontaron lo que había y destruyeron los avances que en ese terreno había marcado tanto UNASUR como la propia CELAC. Este, esto, lo que han hecho no se ha visto jamás, jamás en la vida, este, la CELAC desde que se reúne, se reúne así, se ha reunido con todos los países de América, la tiene inclusive cuando la presidió Piñera, para que, digamos, para que ellos se sientan comprendidos por sus afines ideológicos. Este, no, no tiene, es para llamar la atención, forma parte de esta, de este planteo tan confrontativo que tiene la derecha en la Argentina, que se enmarca también en un proceso mundial de una derecha que, sobre la que hay que estar muy atentos y muy cuidadosos, porque es una derecha que intenta utilizar la democracia, pero para destruirla, para destruir la política, y ese espíritu, ese que está presente, por ejemplo, que quiere impedir algo que es la razón de ser de la CELAC, que es la unidad en la diversidad, y de diversidad política, ideológica, de tamaños de territorio, y sin embargo, ahí están todos, y queremos seguir estando todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí, escucho bien. Carlos, lo quiero llevar un poquito al terreno de México, porque parece estar claro que las relaciones comerciales con México están en un muy buen momento. De hecho, hace muy pocos días se operativizó la reapertura del mercado para la carne bovina argentina. ¿Cómo están las relaciones políticas a partir de lo que pareció ese pequeño desencuentro con la elección del presidente del BID? No, pero eso... A ver, enmarquémosla en algo bien grande, como lo que estabas señalando. Las relaciones bilaterales entre México y Argentina están atravesando un momento muy interesante, muy intenso, que nace de cuando Alberto Fernández, como presidente electo, rompiendo todos los esquemas anteriores, va y viene de visita acá a México. O sea, su primer viaje al exterior como presidente electo fue venir a México. Claro, era otra América Latina, ¿no? Lo que ha cambiado la región en los últimos dos, tres años es muy notable. En ese momento parecía que la disputa ideológica que hay, que existe, y a la que no hay que tenerle miedo, y que forma parte de la política internacional, parecía inclinar a toda América Latina hacia gobiernos de derecha. Y Alberto Fernández, por eso viene a México, que acababa, hace un año, de elegir a un presidente como López Obrador, que expresa el fin de una etapa neoliberal acá en México, ¿no? Y con una fuerte votación muy mayoritaria y un voto popular muy claro de terminar, cerrar una etapa muy decadente de los últimos años y empezar una nueva etapa. Ese vínculo que empieza con esa visita se prioriza y, bueno, yo tengo la posibilidad, de ser el embajador acá en México, y lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre esa empatía política y personal que ambos presidentes se tienen, que la han ratificado con la visita de Alberto Fernández y por lo menos tres visitas de cancilleres acá a México, en el marco de un acuerdo de asociación estratégica que tienen México y Argentina y que inició casualmente Néstor Kirchner en el año 2007 como una forma de agradecerle a México lo que había significado en la época de la dictadura cívico-militar en Argentina, que fue el asilo para muchísimos argentinos y argentinas y ese acuerdo de asociación estratégica estaba, por supuesto, muy poco usado, no fue una prioridad para el gobierno anterior, sí, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que lo hemos revivido, eso implica una serie de compromisos de ambos países que van en la dirección de fortalecerlos, de fortalecer a la industria automotriz, a la industria agroalimentaria, estamos trabajando de manera muy intenso en todo lo que tiene que ver con economía y el conocimiento, donde la Argentina tiene ventajas comparativas y es reconocida aquí en México. Los frentes son muchos, claro, también es cierto que el tema cultural, no me voy a detener en el deportivo, que ustedes imaginarán que ha ocupado parte de este año, porque encima estábamos en la misma zona, digamos, para mí han sido días muy intensos. Tremendo. Pero no, siguiendo con la línea anterior, el afecto de la vinculación en materia cultural, que eso ustedes lo saben, la Argentina y México han tenido ahí sí una muy fuerte tradición de vínculos entre sus escritores, en sus académicos, investigadores, y quisimos darle un marco, firmamos un acuerdo muy interesante de trabajo conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el Centro Cultural Los Pinos. Los Pinos era la residencia presidencial, que es una especie de quinta de olivo multiplicada por ocho, y que López Obrador la dejó para que fuera ahí un centro cultural muy popular, y eso nos permite compartir agendas. En fin, hemos trabajado mucho con tanto el Ministerio de Cultura nuestra, con la Secretaría de Cultura acá de México, estableciendo la Semana Argentina-México, la Semana Mexicana en Argentina, bueno, trabajando en esa línea de fortalecer los vínculos. Hay mucho por hacer, la verdad la pregunta es incaminable, la respuesta mejor. Hay mucho, hay mucho por hacer. Yo creo que Argentina y México tienen una historia común, un idioma común, y sobre todo una historia muy parecida, y que deberíamos tener relaciones mucho más intensas, en todos los planos. Y espero que en el futuro México sea definitivamente un socio de Argentina, y Argentina un socio de México, ¿no? Carlos, se habla mucho de Brasil y del intento golpista en Brasil, lo que pasó en estos últimos días. Sin embargo, no se habla tanto de Perú, y lo que está pasando en Perú con casi 50 muertos. En ámbitos diplomáticos, ¿se está hablando de lo que ocurre en Perú, y se piensa en cómo salir de ese atolladero en que está metido el pueblo peruano? Con una enorme preocupación se está siguiendo ese tema, que parece como que no termina, ¿no? Alguien pensó que el tema se cortaba en 48 horas, y hemos visto cómo sigue creciendo, cómo un gobierno que aparentaba que iba a ser una transición rápida se está convirtiendo en un gobierno que está tomando medidas en contra de la gente muy, muy, muy peligrosa, y en un marco de un Perú que tiene una instabilidad muy intensa, ¿no?, en los últimos años, y que hace muy difícil imaginar una salida que tiene que ser institucional, que tiene que ser pronto, y que no se encuentra muchas alternativas. México, inclusive, creo que ustedes saben, cuando se desencadena todo esto, se desencadena precisamente porque México y Perú estaban por transferirse, digamos, la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, y al presidente Castillo no lo dejaban salir de Perú, una cosa insólita, pero bueno, formaba parte del hostigamiento al que estaba sometido el gobierno de Castillo. La verdad que es difícil imaginar una solución rápida, y por eso la preocupación, ¿no? Supongo que va a ser uno de los temas de la ciudad. Estamos hablando con el embajador argentino en México, Carlos Tomada, la verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Le voy a hacer una pregunta, bueno, mirando octubre, para cerrar la nota, ¿qué expectativas tiene? ¿Cómo lo ve el peronismo? Usted, que es un hombre, un referente del peronismo. Bueno, a ver, yo lo veo con chances, con muchas dificultades, no voy a sorprender a nadie, pero tampoco hay que preocuparse demasiado por cierto nivel de las disputas, porque hay algo que el peronismo ha aprendido, que es que dividido pierde y unido gana. Eso es un aprendizaje reciente y duro. También hace muchos años el peronismo aprendió que cuando es frentista, cuando más frentista es, cuanto más se abre a todas las expresiones político-partidarias, más fuerte es. No es que se debilita, es más fuerte. Y creo que esos dos principios, me parece que van a, espero que predominen de acá a octubre. Y la tercera reflexión es, el peronismo tiene sus banderas y tiene que sostenerlas. Y solamente sosteniendo esas banderas puede dar respuesta a las expectativas de un pueblo que lo ha votado y que va a tener la opción. Y para tener esa opción, para ser competitivos en esa opción, hay algo que dentro de las cosas que se han hecho, muchas bien, otras más o menos, y otras seguramente, malas como en cualquier gobierno. Pero hay algo donde nosotros no podemos ser más o menos, ocuparnos más o menos, que es la distribución del ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!